Oportunismo gubernamental. Columna de Bernardo Enao Jaramillo. La política no es asunto propio ni de filósofos ni de moralistas. La política es el arte de sacar de una situación determinada el mejor partido posible, decía Maurice Barrés, y a no dudarlo, el actual gobierno es un artista en practicar esa idea. Si algo está claro desde el comienzo del gobierno Petro es la persecución de las fuerzas militares y de la policía. Solo el nombramiento de Iván Velázquez como ministro de Defensa constituía ya una grave ofensa por la animadversión que siempre les había profesado. Además, el notorio llamado a calificar servicios a un gran número de oficiales activos era para debilitar tanto el ejército como la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía, como realmente sucedió, por lo que el país es catalogado de inseguro, de tal forma que algunos estados le advierten a sus nacionales de los riesgos que existen al viajar a Colombia, recomendando reconsiderar nuestra patria como destino. Pero no es solo esto. También incurrió en graves omisiones en el incumplimiento de su deber. Basta con recordar el secuestro en los pozos de San Vicente del Caguán de 75 policías. Como no se permitió invertir al destacamento del ejército que estaba cerca, murió el subintendente Ricardo Monroy, a quien ya ha olvidado. Y se dio origen a un cerco humanitario expresión acuñada por el entonces ministro del interior, Alfonso Prada, al no querer aceptar que un secuestro es un secuestro. El secuestro de militares y policías por la Guardia Indígena y por civiles en el Cauca, su retención en el Chocó, y muchos otros ataques priorizando el diálogo, han conducido a la falta de respeto y acatamiento que se le debe, por toda la comunidad, a la autoridad. Todo esto llevó a la reserva activa y a los veteranos a marchar el pasado 10 de mayo, cuando Petro sintió los efectos de esa unión. Nuestros héroes se tomaron prácticamente y en número mayor a 50.000 la Plaza Bolívar de Bogotá, en un acto revestido de solemnidad. Los colombianos acogimos ese grito de los veteranos y la reserva. Vino entonces la movilización de la sociedad civil del 19 de junio, que ensordeció a la nación el grito de Fuera Petro, en las plazas de las principales ciudades del país, por el reinante descontento con la política disque del cambio, la que se ha ocupado, según se lee, de una repartija de cargos públicos utilizando el llamado nepotismo, de una forma sin precedente. Se despilpara sin límite el presupuesto nacional y de premiar a los delincuentes. Su reforma tributaria y su ley del plan han sido demandadas por vicios de trámite y violación de varios principios constitucionales. Y el resto de esta agenda legislativa ha fracasado. Ese es el panorama que tenemos. Recientemente el Consejo de Estado estableció la mesa A14 revocando el auto de 7 de julio de 2021, medida cautelar que suspendió provisionalmente los efectos del acta de 22 de abril de 2014. El presidente y el ministro de Defensa quisieron hacer suya esa decisión y adjudicarse el triunfo judicial de la revocatoria de la citada medida cautelar. Así consta en su cuenta de Twitter, Petroice, en julio 12 de 2023. Algunos exmilitares retirados protestan contra nosotros porque nos endilgan la anulación de la mesa A14, que fue en realidad hecha por Uribe, y no saben que nosotros solicitamos su restitución al Consejo de Estado y que lo logramos. A su turno, el ministro de Defensa en la misma fecha indicó lo propio. La verdad no puede ocultarse y para corroborarlo basta con leer la providencia del Consejo de Estado y lo que expresó la propia corporación. La decisión se basa en una solicitud de revocatoria presentada por un grupo plural de ciudadanos que participaron como coayudantes en el proceso legal. El tribunal fue enfático al señalar que su decisión no está relacionada con los pronunciamientos del ejecutivo sobre la mesa A14, a pesar de las declaraciones de celebración por parte del presidente Petro. Oportunismo. Sacarle partido al fallo que favorece los intereses legítimos de nuestros héroes, ya que del gobierno nada beneficioso pueden esperar. Sus embustes obedecerán a cambiar su imagen por el plantón, que se avecina el 19 de julio. Todos los colombianos estamos en las plazas de nuestras ciudades, pues no creemos en este gobierno. Pildorita. No hay duda que en el nepotismo del gobierno Petro es el Junior Records. Una escandalosa ministra Irene Vélez, quien falsó su declaración de función pública al cambiar su estado civil, ocultaba su unión con un ciudadano extranjero, Eshoesba Gortez, que fue favorecido con un jugoso contrato. Cosas similares han ocurrido con los titulares de las carteras de Hacienda, Salud y Trabajo y con el presidente de Ecopetrol.